Este es un ángulo donde yo estoy casi sola pero no sé si ves arriba es el camino de donde salen del tren y que vienen para acá en el lado de acá está el puerto de Hamburgo y ahí es donde van a salir todas las luces, los barcos y es de la gente que viene, mira